Una exposición conlleva múltiples talentos, esfuerzos de distintas profesiones. Es un trabajo interdisciplinario, entre disciplinas trabajamos, pero también transdisciplinario, para poder llegar con un proyecto que tenga calidad, sentido o sentidos y que despierten otras sensibilidades. Soy Alfonso Miranda, director de Museo Sumaya. Esta oportunidad de poder compartir desde dirección y dirección cultural, qué implica un proyecto de exposición, pues en realidad es un administrador de variables, un administrador sobre todo de riesgos, qué implica de todos los departamentos poder establecer no solamente el en sí de esa exposición, pensarla, también entender hacia qué públicos va dirigido, qué latitudes está tocando, cuáles son las problemáticas del presente bajo las pulsiones del arte que estemos compartiendo. Creadoras y creadores de distintas latitudes, pues que se conjugan en una exposición. Entonces, desde ese primer paso o esbozo de un proyecto que tiene que ver con curaduría, establecer pautas, lineamientos, que busca Fundación Carlos Slim, que busca un curador o una curadora, que busca ese espacio que está solicitando una muestra y a partir de ahí detonar un proyecto. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte, una de las curadoras del Museo Sumaya. Nosotros recibimos la instrucción o la invitación a participar en una exposición o a realizar una exposición y tenemos que partir primero de un concepto curatorial, que es la idea de qué vamos a presentar. A partir de eso tenemos que hacer una investigación de las obras que tenemos en los fondos del museo principalmente, pero también se podrían investigar de otros fondos para ver qué obras pueden participar de este discurso. Empezamos a revisar todas las características que tiene la obra para hacer desde las cédulas de pie de objeto, las cédulas técnicas de la obra, que son las que ustedes van a ver en un recorrido, hasta estos textos que aparecen en los museos, que son la introducción a cada núcleo temático, la introducción a cada sala, los textos que van a acompañar y la información adicional que va a acompañar la exposición. Soy Dania Escalona, investigadora del Museo Sumaya. El Departamento de Investigación llega a tener contacto para la creación de una exposición, ya sea itinerante o permanente, con muchos de los departamentos internos del museo. Investigación llega a crear nuevos diálogos, ya sea con curaduría o con la dirección cultural, para poder explicar o a lo mejor alguna inquietud que se tenga sobre algún tema en específico o para complementar discursos que ya hay dentro de las salas expositivas. Soy Ana Paula Robleda, de Coordinación de Proyectos y Comunicación de Museo Sumaya. Entre las tareas de coordinación de proyectos se encuentra justamente concentrar todas las actividades de todos los equipos involucrados en la creación de exposiciones, desde el proceso del discurso curatorial, todo su proceso de creación, hasta el momento en el que la exposición abre las puertas al público. Todo el proyecto de manera integral tiene que tener un cronograma, un centro que acumule todas las tareas y todas las cuestiones necesarias para que este proyecto salga a la luz. Me gusta utilizar la palabra polifonía como un concierto donde todas las voces pueden escucharse a un mismo nivel y no es que la figura, que quizá en otros momentos de la historia de las instituciones o incluso de otras instituciones culturales, la figura del curador pareciera rectora. Aquí, en realidad, todos están a un mismo nivel donde podemos conversar con seguridad si es la posibilidad de trazar esas rutas, cómo es el sitio que las va a recibir, pero al mismo tiempo de un conservador y de un museógrafo ideando la concepción del espacio. Soy Clemente Dávila, conservador y museógrafo del Museo Sumaya. Las actividades que realizamos en el museo y básicamente con otras áreas de la coordinación de las exposiciones es que en un primer acercamiento tenemos que ver con el proceso curatorial o con los curadores. Ellos nos entregan un listado de obra, el cual ya fue revisado por Dirección Cultural y el área de acervo y entonces nosotros nos referimos hacia las obras para ver el estado de conservación, la cantidad de obra que puede integrarse a este espacio museográfico de acuerdo a los metros cuadrados que tenemos y luego entonces procedemos a la selección de obra que va a participar para diseñar el guión museográfico. Soy Sonia Pérez, administradora del Museo Sumaya. Nosotros como área de administración nos dedicamos a gestionar concepto que implica controlar, planificar, verificar todas las áreas involucradas en un montaje con el fin de lograr los objetivos planeados desde un inicio de acuerdo al establecimiento de la programación de las actividades. Ello conlleva valorar los recursos con los que contamos, establecer o asignar un presupuesto para cada partida y sobre todo tener una comunicación con las áreas involucradas para poder conocer cuáles son las necesidades específicas. Soy Alfonso Becerril de Acervo en Museo Sumaya. Nuestro trabajo inicia en el acervo cuando recibimos el listado de obra. Nosotros la tenemos que ubicar para hacer primeramente el registro donde se le toman fotografías a la obra junto con nuestros compañeros de control de obra y laboratorio de conservación. Soy Fernando Castillo del Departamento de Control de Obra de Museo Sumaya. Principalmente, Control de Obra recibe el listado autorizado de curadoría e investigación. Con esto, trabajamos ya de la mano con Acervo al pasarle el listado y ellos nos van a dar la ubicación en la cual se van a ir concentrando todas estas obras para que el trabajo sea más fluido para todos los departamentos. Soy Sergio Sandoval, conservador en Museo Sumaya. El Laboratorio de Conservación se encarga de revisar las obras que se exponen tanto en las sedes de Museo Sumaya como en otras sedes a donde llevamos el arte para todos. Estas revisiones empiezan con un guión curatorial a partir del cual hacemos una revisión detallada de todas las obras para revisar su estado de conservación y asegurarnos que están en las mejores condiciones de ser compartidas con nuestros públicos. De no ser así, hacemos un dictamen de conservación y una propuesta de restauración y entonces las obras son intervenidas. Soy Ricardo Sánchez, auxiliar museográfico de Museo Sumaya. Cuando hay una nueva exposición nos encargamos nosotros de subir ahora sí toda la obra de arte a salas conforme tanto seguridad, control de obra, acervo son los que nos proporcionan las obras y son las que se suben a salas para instalar. Ya que están en salas, se hace la distribución de cada cuadro, cada escultura, cada documento en qué muro, en qué mampara, en qué base van. Hay una medida estándar de 1,50 a 1,55 que es la media. Dependiendo también del cuadro, si es demasiado grande, se modifica esa medida o también si hay que dobletear los cuadros de uno al otro o poner tres cuadros sobre la misma línea se modifica esa medida. ¿Para qué? Para que el visitante aprecie bien la obra. Soy Juan Carlos Navarro del Departamento de Soporte Técnico del Museo Sumaya. Nosotros nos encargamos de coordinar al Departamento de Limpieza para que el área se encuentre en perfectas condiciones o limpia para que ellos puedan trabajar. Nosotros apoyamos en retirar los delimitadores, que lo demás de las instalaciones como el aire acondicionado se encuentre en perfectas condiciones, que esté trabajando la parte eléctrica de igual forma. Soy Guillermina Torres de la empresa Limporium. Cuando va a ser una exposición nueva, primero es entrar a limpiar la sala de la exposición que teníamos en montaje para que los proveedores no tengan ningún impedimento para hacer sus labores. Y ya posteriormente entramos a hacer la limpieza para que ellos hagan su montaje de la exposición. Y al final hacemos una limpieza fina para que quede en óptimas condiciones la sala para los visitantes y los usuarios. Soy Israel Chirinos, supervisor de seguridad del Museo Sumaya. Nosotros trabajamos bajo el valor de la prevención. Vemos en qué área o en qué sala va a ser la nueva exposición. y nuestra tarea es que el traslado y montaje de nuestro acervo se mantenga en las mejores condiciones de seguridad. Para eso nos coordinamos con las áreas de museografía y conservación, así como control de obra, para ver dónde van a ser los lugares de montaje y qué es lo que implica ese montaje. Yo soy Sol Piñeiro y soy asistente de dirección. Mi trabajo consiste en dar seguimiento y coordinar las distintas etapas de un proyecto expositivo y también cerciorarme de que cada área tenga la misma información para que todos podamos trabajar juntos en un mismo camino hacia un mismo fin. Y aquí hay distintos ejes. Por supuesto, el primero es el diseño de la exposición por parte del equipo de diseño. Nuestras diseñadoras y diseñador nos permite establecer una traducción de elementos simbólicos a partir de lo que se plantea en una concepción, en una idea abstracta, poderla materializar. Soy Diana Muñoz, diseñadora en Museo Sumaya. Tenemos una reunión usualmente con lo que es el departamento de curaduría, de investigación y nos empiezan a plantear de qué va la exposición, la temática. A partir de esto nosotros también investigamos para poder hacer una selección de tipografía, intervenir un poco también en la gama cromática y que todo el concepto que se platicó en esa junta lo podamos ver reflejado en lo que se vaya a desarrollar para la exposición como la cédula introductoria iniciando con la identidad de la exposición. Soy muy enfática en este caso en la tipografía porque la tipografía también transmite de una forma visual no solamente el texto como tal. Entonces, para cada exposición hacemos un estudio de qué tipografía puede funcionarnos tanto para el logotipo que a veces es un poco más alborotada por llamarlo de alguna forma porque necesitamos que sea un impacto visual. A diferencia de la tipografía que llegamos a ocupar para lo que es cedulario de objeto y algunos otros gráficos que componen la misma exposición. Todo aquello que lleve texto hay lineamientos que el museo ha establecido para poder comunicarlos mejor con los distintos públicos y a partir de ahí y de los contenidos que seleccionamos para salas para internet bueno, le vamos dando un formato pensando también a quién va dirigido y sobre eso bueno, pues hacemos una selección de datos que pueden ser más fácilmente entendibles para la gente y es justamente a los que les damos forma y ya una vez que están los textos aprobados pasan a diseño para que ahí lleven el formato final. Si bien cada espacio dentro del museo tiene tareas muy específicas y muy puntuales para llevar a cabo una exposición al final todos trabajamos de la mano pues todo depende de lo mismo todos dependemos unos de otros y en comunicación forzosamente dependemos del discurso curatorial para que justamente estos equipos tanto curaduría dirección e investigación nos brinden pues información puntual que podamos nosotros hacer mucho más tangible para los públicos. Una parte fundamental pues es el equipo de producción digital cómo llevamos estos contenidos hoy además en una era del conocimiento en una era de la información también traducir estos elementos a videos a veces cortos a veces más largos a veces conferencias a veces conversaciones que vayan también abrazando este proyecto porque no nada más es una exposición en un espacio físico hoy también hablamos de un espacio distópico la virtualidad. Soy Ylce Velázquez productora audiovisual en Museo Sumaya. El área de producción digital nos dedicamos a generar todos los contenidos audiovisuales que verán a través de una exposición. A partir del guión curatorial se desprenden una serie de videos que nosotros nos encargamos de convertirlos a un lenguaje visual. Ellos contienen imágenes adicionales y textos que curaduría pues cree necesarios que pueden ayudarle al visitante a mejorar su experiencia dentro de una exposición. Estos videos los podrán ver a lo largo de la exposición por medio de pantallas y proyectores. También generamos contenido para redes sociales. Estamos muy de cerca con el área de comunicación para generar todas estas estrategias y pues videos que atraigan a nuevos públicos. Mi nombre es Carlos Reina y soy encargado de redes sociales de Museo Sumaya. En el proceso de una exposición tenemos juntas con curaduría e investigación y elegimos piezas que creemos relevantes para el discurso de una misma. Creamos también un hashtag para que la gente participe y se identifique con lo que está viendo. Creamos contenido específico para cada plataforma y esto para llegar a todos los públicos desde jóvenes ahora que vamos a tener TikTok hasta personas que les gusta más lo noticioso en Twitter por ejemplo. En ese proceso también trabajamos con otros departamentos como diseño o producción digital para llevarles no solamente cómo se crean las exposiciones sino aquello que las contiene las obras que nos rodean y los artistas y datos curiosos que bueno habitan muchísimos de acá. ¿Cómo hablar con los diferentes públicos y el equipo de comunicación educativa y el equipo de mediación establecer desde talleres hasta la forma en relacionarnos con los profesionales de otro museo para que puedan en realidad ser detonantes y vasos comunicantes puentes entre lo que se plantea de una institución como Museo Sumaya Fundación Carlos Slim a la institución que está llegando y a los públicos más amplios. Soy Francisco Escorza de comunicación educativa en Museo Sumaya. Son distintas estrategias que tenemos para desarrollar los talleres siempre buscamos que sean significativos para el público y esto quiere decir que pueda haber ahí una conexión con lo que ellos ya saben con el mundo en el que ellos viven con las cosas que ellos piensan para a través de eso hacer un ejercicio y que lo que hacemos en los talleres pues les ayude a tal vez a revalorizar algo de su entorno tal vez también aprender algo nuevo pero pues que se integre justamente a su vida. Soy Samantha Luna mediadora de Museo Sumaya. Una vez que el montaje de una exposición está listo es cuando el equipo de mediación inicia su labor. parte de nuestro trabajo es entender los discursos de las exposiciones para crear nuevos que incluyan a todos nuestros públicos y a partir de estos discursos generar diálogos entre el público y el arte a través de nuestro trabajo. Dependiendo de los intereses y características del público son las visitas que hacemos porque no es lo mismo por ejemplo trabajar con niños o con adultos o con adultos mayores o con personas con discapacidad. Hay obras que se ajustan mejor a ciertos públicos y entonces eso nos ayuda mucho cuando se construye la exposición porque justo tenemos muchos elementos de donde enriquecer las visitas y actividades. Tenemos que estar en completa comunicación con los eventos que se hacen en torno a las exposiciones. Conciertos, conferencias, diferentes presentaciones. Soy Raúl Espinosa del Departamento de Relaciones Institucionales de Museo Sumaya. El Departamento de Relaciones Institucionales se encarga de la supervisión de todo lo que conlleva una nueva exposición tanto en nuestras sedes aquí en la Ciudad de México como en el interior de la República. Desde la manufactura, elaboración y supervisión de un boletín de prensa hasta la revisión del envío del mismo. También es importante entender que el área de Relaciones Institucionales trata con diferentes áreas de otros museos y de otras instituciones para poder complementar la oferta cultural en nuestras actividades. Soy Bárbara Yañez, recepcionista de Museo Sumaya. En recepción nos encargamos junto con el área de comunicación que son los que nos brindan la información de exposiciones, horarios, talleres y todas las actividades para que nosotros le podamos brindar al público horarios, fechas y pues una información correcta. Una exposición no es un punto final sino puntos suspensivos que nos permitirán realmente conocer las creaciones de hombres y de mujeres que han tenido una visión del mundo capaz de transformar a esa realidad pero también a la nuestra. es un punto final.